En el Rock and Go ya vamos a presentar a la última invitada que tenemos en el día de hoy, Malena Córdoba Izachi de Atletismo, de lanzamiento de jabalina. Malena, ¿cómo estás? Y muchas gracias por venir a Perama. Bien, muchas gracias por la invitación y bueno, nada. Bueno, hace unas semanas competiste en Chaco Nacional y estuviste en el podio, saliste en un tercer lugar. Sí, así es. Nada, participamos en Nacional 18, que se realizó allá en Chaco. Y bueno, quedé en el puesto 3, tercer puesto. Y nada, que era medio de esperar porque tenía unas chicas que ya sabía que eran bastante buenas. Así que saliste en el tercer lugar. Y ahora, ¿cómo siguen tus próximas competencias que te has confirmado? Y tener el torneo bonaerense también. Sí, el bonaerense lo tenemos creo que en octubre más o menos. ¿Eso no es lo de Mar del Plata? ¿Lo de Mar del Plata es el de octubre? Claro, sí. Que ya es la etapa final. Y después, se supone que más o menos dentro de una semana sería el Levita, que tenemos el Pre-Evita ahora en unos días. Y de ahí se ve si pasas a Levita o no. Así que bueno, vamos a ver eso también. Y después, en septiembre, está el Sudamericano 18 en Brasil. Que bueno, a ese todavía falta la pre-selección. Así que vamos a ver cómo va. Y la pre-selección, ¿vos tenés que competir primero para eso, para quedar o cómo sería? Claro, sí ya, bueno, con el Nacional 18 también se va viendo también. Pero se hacen varias competencias para ir viendo si tienen la marca para ir a la competencia. Que también hay marca mínima y todo eso. Y los torneos bonaerense deportivamente, capaz que para vos fue un poquito más tranquilo, porque capaz que son chicos que capaz que no hacen tanto atletismo y vos estás más acostumbrada de competir en torneos de chicos que hacen atletismo hace muchos años. ¿Lo sentís que es así? ¿Que capaz que bonaerense es un poquito más tranquilo? Y suele pasar de que es quizás un nivel más bajo, pero por esto de que van gente de colegios y eso, y quizás no tienen el mismo entrenamiento que uno que está federado y eso, pero igual siempre hay gente que es rebuena y de alto nivel. Claro, ¿y cómo fue lo que competiste? Ya estamos en mitad de año, al principio del año, ¿cómo te fue el año? ¿Estuviste en Chaco, los torneos bonaerenses y no sé qué otro campeonato jugaste, participaste? Sí, al principio del año tuve los nacionales U20, que ahí quedé subcampeona nacional, y bueno, después tuve los locales y todo eso para el bonaerense, y los metropolitanos y todo eso que también quedé campeona metropolitana. ¿Y los objetivos para terminar este año sería ganar el torneo bonaerense e ir a Brasil? Sí, lo ideal sería, bueno, primero el bonaerense, que es lo más cercano, y bueno, Levite y todo eso, y también como el gran objetivo sería el sudamericano. Y hoy en día, ¿cómo te estás encontrando físicamente? Ya pasó la pandemia hace dos años, ya quedó eso de lejos, pero físicamente ya te encontrás muy bien, ya estás compitiendo mucho. Y mejor sí que la pandemia, pero bueno, siempre se puede mejorar un poco más para mejor rendimiento. ¿Seguís entrenando ahí en el polideportivo con Darío Piñataro? Sí, así es, en el polideportivo, y después también hago como otro turno de gimnasio. Claro, de gimnasio, y ya si clasificas a Brasil, hay que pensar el viaje, estaría, ¿no? Eso creo que es lo más complicado. Eso sería lo más complicado, pero bueno, vamos a ir viendo. Y si irías a Brasil, ¿también vas con otros chicos de la Caruján, por ejemplo, compañeros tuyos ahí del poli? De compañeros míos no hay de mi categoría, entonces no entrarían en eso, pero sí gente conocida de otras competencias. ¿Y estás conforme cómo se está dando el año? Sí, sí, obvio, si bien uno siempre espera mejorar marca y tener otros, uno siempre tiene objetivos que a veces no se pueden cumplir, pero dentro de todo, bastante bien. Claro, y también con Darío Piñataro se van poniendo objetivos. ¿Cada competencia siempre se va corrigiendo para estar mucho mejor y seguir creciendo? Sí, sí, se va viendo los errores que vamos teniendo y de ahí ir progresándolos para después intentar corregirlos. ¿Y lo que hacías vos, como dije al principio, el lanzamiento de jabalina, ¿también haces alguna otra cuestión de atletismo o estás solamente con lanzamiento de jabalina? No, estoy más metida en solo el lanzamiento de jabalina. ¿Pero cuando empezaste también hacías otras cosas de atletismo? Sí, empecé más con carreras y eso, pasé por todas las pruebas y bueno, quedé en el lanzamiento de jabalina. ¿Y lo que más te gustó fue el lanzamiento de las diferentes cosas que hiciste? Sí, o sea, si bien me gustó todo, pero quizás en lo que me iba un poquito mejor eran los lanzamientos y bueno, quedé específicamente en esto, pero igual tengo pensado intentar hacer otro lanzamiento como para complementar el que ya hago. ¿Y cómo están siendo tus entrenamientos? Como se te van a venir muchas competencias, ¿se está dando a fuse? ¿Se está entrenando más o como siempre? No, está complicado con el tema de los horarios y eso, con el colegio y bueno, con distintos temas, pero se hace lo posible para entrenar un poco más, cosa de llegar a los objetivos. Igual con los tiempos y todo eso, estás logrando grandes cosas porque estás quedando en el podio, también estás contenta por ser algo, capaz que no tienes tanto tiempo como tienes que entrenar, pero estás logrando cosas. Sí, sí, la verdad que sí, dentro de todo con el tiempo que vamos intentando organizar, se están dando bastante bien las cosas, pero bueno, hay que seguir organizando y seguir entrenando. ¿Y las competencias que se te cortaría todo en lo confirmado en octubre o noviembre ya dejarías de competir? No sé si por el mundo es que el fútbol también se corta estas cosas o eso no tiene nada que ver. No, suele haber algunas competencias, pero más o menos por noviembre y ya van cortando y después vuelven recién en marzo, capaz, del año que viene. Y como que hay que seguir entrenándose en lo que es en verano para no perder el ritmo para cuando empiece el año, ¿no? Claro, sí, hay que intentar hacer una pretemporada, un entrenamiento mucho más fuerte para después poder volcarlo y todo en las próximas competencias del siguiente año. Buenísimo, Marina. Muchísimas gracias por venir al programa para finalizar lo que vos querés agregar y lo mejor para lo que te quede en el año, los comunales, lo de Brasil y otro torneo. Así que muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias también por la invitación, por siempre tenernos en cuenta. Y bueno, nada, muchas gracias. Vale. Y de esta manera cerramos el programa del día de hoy. Nos recontamos en la próxima con mucho más deporte.